Y usted es hijo de un padre, gloria al Señor, aleluya, a su nombre gloria Y la palabra de Dios dice, allí dice en el versículo 1, dice, guárdame, diga conmigo, guárdame Oh Dios, porque en ti he confiado, diga conmigo, mire hermano, cada día nosotros, les quiero transmitir esto Puedo para hacer dos rapitos, así no me voy a demorar mucho, la palabra que no Gloria a Dios, pero quiero transmitirles verdades espirituales que hay en este salmo La palabra dice, guárdame, diga conmigo, guárdame Cuántos de los que estamos aquí cada mañana al despertar, usted antes de hacer cualquier cosa Antes de hacer cualquier cosa, querido hermano, usted tiene que levantar una oración Y que su oración sea esa, Señor, en este día, guárdame No solamente a mí, guárdame, guárdame a quien, a mis hijos, guárdame a mi esposa, guárdame a mi esposo Guárdame a tus hermanos, guárdame a mi familia, guárdame a Dios ¿Por qué tenemos que orar esto? Porque la Biblia dice que cuando a sus discípulos le pidieron a Jesús Cuando los discípulos le dijeron, Señor Jesús, enséñanos a orar Enséñanos a orar, el Señor es el Señor Padre Nuestro, y usted se lo sabe el Padre Nuestro, ¿verdad? Pero hay una sección en el Padre Nuestro que Jesús mismo hizo énfasis en la oración básica del cristiano ¿Qué dijo? El Señor dijo, líbranos de todo mal ¿Ven? Jesús hace ese énfasis ¿Por qué? Porque Jesús nos quiere enseñar, hermano Nos quiere enseñar que aunque nosotros vivimos en un mundo Donde hemos desarrollado más las habilidades naturales Pero aunque no estamos tan desarrollados en lo espiritual Hay un mundo espiritual que es más real que el natural que nosotros vivimos ¿Amén? Hermano, yo me quedo espantado Yo estaba viendo el otro día una escena en una cámara En una cámara de una autopista Alabándose el nombre de Jesús Y los hombres llegaron a la conclusión de que es una cosa A mí a ellos le llaman un fenómeno paragonal Porque lo más tranquilo que van los carros en las carreteras Hermanos, es como que alguien frena los carros y los levanta Y los va a vuelta Y dicen, pero ¿cómo puede ser posible eso? Entonces la gente dice, es algo paranormal Claro, algo paranormal significa que es algo que sale de lo normal ¿Amén? Pero hay situaciones que pasan Hay personas, gloria a Dios, que van caminando a diario y se caen Y no saben por qué se cayeron Y dicen, ¿cómo yo me caí? ¿Qué me pasó? O, ¿verdad? Pasan cosas que muchas veces Y ustedes dicen, va, que cometí un error, cometí un minté No es un minté, hermano Nosotros estamos rodeados muchas veces de cosas malas Hay cosas malas Por lo cual, a nosotros se nos tiene que hacer costumbre Y digo, una buena costumbre Cada día levantarnos y presentarnos delante de Dios Y recordar a Dios, Señor, líbrame del mal Guárdame del mal de este día Porque yo no sé Es más, la palabra de Dios dice La Biblia dice Que hay días que son más malos que otros Lo ha leído usted en la Escritura Lo dice allí Alguien le dice que hay días que son más malos que otros Y usted lo ha podido comprobar, si o no Cuando usted se levanta, hay días que parece que hay semanas Que son hermosas, que todo florece Pero la próxima que viene es como que ¿Qué pasó? A ver, hay días que son malos Gloria sea al Señor Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Rapidito dice allá Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado ¿Qué nos enseña la Biblia? Que todo aquel que confía en Dios será guardado Será protegido ¿Cuál es la llave para que la protección venga sobre nuestra vida? Es confiar en Dios Es confiar como eso Es tener fe Es creer que cada mañana que amanece Usted sale para su trabajo Es saber que Dios va con usted Y que cuando usted vaya Como dice el salvista Yo saldré con bendición Y volveré con bendición ¿Por qué? Porque Dios va conmigo Gloria sea al Señor Amén Esa debe ser lo primero Si vamos en el otro versículo Dice el versículo Dios Oh alma mía Dijiste a Jehová Oh alma mía Dijiste a Jehová Tú eres Mi Señor ¿Cuántos se recuerdan? Aleluya De la palabra del día domingo Gloria a Dios Gloria sea al Señor En el Salmo 142 ¿Qué decía allá? Dice con mi voz Clamaré A Jehová ¿Verdad? Con mi voz Clamaré a Dios A mi Dios ¿Pero qué decía el Salmo El Salmo 91 Versículo 2 Y 3 ¿Qué decía? Yo diré Jehová Mi Esperanza Jehová Mi Castillo Y Jehová Mi Dios Y acá dice En el 16 Que dice Alma mía Dijiste algo más También a A mi Dios A Jehová ¿Qué le dijo? Tú eres mi Mi Señor Diga conmigo Mi Señor Mi Señor Diga conmigo Mi Señor En la palabra De griego Significa Dulos La palabra Es dueño La palabra Señor Es dueño Diga conmigo ¿Qué significa Señor? Dueño O sea que cuando tú Le estás diciendo A Jehová Señor Tú eres mi Señor Usted se está Identificando Como propiedad De Dios Y eso significa Él es tu Dueño Gloria sea Señor Y como Hay algo maravilloso Cuando la gente Es dueño de algo Por lo general Yo siempre le digo Que cuando el alfarero El alfarero O cualquier fabricante De algo Es dueño de algo Lo que quiere Él es que Patentarlo Y lo que hace Él es que Lo sella Lo patente Y lo sella Y cada persona Que quiere obtener Allá O ver eso Aleluya Tiene que reconocer El sello De quien es el dueño Amén que sí Gloria sea al Señor Usted y yo Tenemos un sello También sobre nuestra vida Que dice Que somos propiedad De Dios Por eso decimos Señor Es mi Señor O sea Él es mi Señor Alma mía Aleluya Alma mía Dijiste a Jehová Tú eres mi Señor Tú eres mi dueño Aleluya ¿Cuántos se sienten felices Que el Señor Sea dueño de usted? Porque antes nosotros Amados Éramos dueños Del propio Mal Del propio enemigo Aleluya Escuchen bien lo que dice El versículo 2 Dice Tú eres mi Señor Y dice No hay para mí Bien Fuera De ti Yo quiero que usted ponga En su mente esto Muchas veces Van a venir situaciones A nuestra vida Ofreciéndonos Quizás cosas Y creyendo Que aquí está El bien Para nosotros Para salir adelante Hermano Toda cosa Escuchen bien Lo que le voy a decir Toda cosa Donde no esté Dios Eso no es bien Para usted Aleluya Puede ser un buen negocio Que le estén ofreciendo Puede ser Una gran oportunidad Que le puedan mostrar Pero Si hay fraude Si hay mentiras Si hay engaño Dios no está allí Y eso Créame Que no le va a venir Por mí A usted Al contrario Le va a venir Por maldición Alabamos el nombre De Jesús No Se meta En fraude No cometa Fraude Dice que Dios Aborrece el latrocinio Dios aborrece el fraude Aleluya Usted siempre camina Derecho El camino de Jehová Es el camino de rectitud Aleluya Gloria a Dios ¿A mí que sí? Entonces dice La palabra Y dice No hay para mí Bien Si no estar contigo Eso es maravilloso Quiero decirle Que cuando usted Se esfuerza Por estar en Dios Usted solamente Puede obtener De Dios El bien de Dios Alabamos el nombre De Jesús ¿A mí? Vamos a ver El próximo texto Que dice Para los santos Para los santos Que están en la tierra Y para los íntegros Es toda mi complacencia Alabamos el nombre De Jesús Para los santos ¿Dónde están los santos? ¿Dónde están las capas? ¿Dónde están las coronas? No hermanos Aquí está los santos Gloria sea al Señor Los que han tomado Una decisión De seguir al santo De los santos Amén Gloria a Dios Miren lo que dice El versículo 4 Ahora Por favor Péstele atención Lo voy a leer Suave Para que usted lo entienda Escuche bien Dice Se multiplicarán Se multiplicarán Los dolores De aquellos Que sirven Diligentes A otro Dios Se multiplicarán Los dolores De aquellos Que sirven Diligente A otro Dios Alabado el nombre de Jesús Hermano Aquí hay que Entender esto Aleluya Para nosotros Solamente Hay más que un solo Dios Y habíamos aprendido En la clase de disimulados Que todo lo que nosotros Ponemos en nuestra vida Antes que Dios Ese es nuestro Dios Puede ser nuestro trabajo Puede ser nuestro carro Puede ser nuestra cuenta de banco Puede ser nuestros hijos Puede ser nuestro esposo Nuestra esposa Puede ser nuestros amigos Todo lo que usted ponga Primero Eso es su Dios Amén Por lo tanto Dice que Para esa persona Viene una multiplicación Y no es una multiplicación De bendiciones Son multiplicaciones ¿De qué? De dolores Amén Si tú quieres salir Ser libre de los dolores Ser libre de cualquier dolor Que se aproxima a tu vida A tu familia Tenemos que nosotros Mantener bien claro Quien es nuestro Dios Aleluya A ver Mantenga siempre Enfocándose En su Dios Como dice la palabra En el libro de Hebreos Dice Puesto los ojos En Cristo Usted no ponga los ojos En nada más Mire Usted puede tener Toda esta tierra Si usted quiere ¿Escuchó bien? Usted puede tener Toda esta tierra Si usted quiere Pero que sus ojos No se posen Sobre eso Porque cuando usted Se posen sobre eso Ya usted va solamente A mirar eso Y cuando usted Se concentra En una sola cosa Usted se le concentra De lo demás Alabado el nombre Que sus ojos Estén puestos ¿Dónde? En Cristo Que mis ojos Estén viendo siempre Al Señor Amén La palabra de Dios Dice allí Se multiplicarán Los dolores De aquellos Que sirven Diligentemente Diligentemente A otro Dios Estamos en un Tiempo Este tiempo Que nos ha tocado Vivir Es un tiempo Completamente Capitalista Estamos en una Nación capitalista Y déjeme decirle Que todo lo que se habla Aquí es De dinero Es más Usted Se levanta En la mañana Pensando En hacer dinero Usted va a lo char Y está pensando Haciendo dinero Usted viene del trabajo Viene pensando Ya en el trabajo ¿Cómo usted puede Dirme en hacer Más dinero? Usted se acuesta Pensando En el dinero Pero la palabra De Dios El Señor Jesucristo Le dijo Recuérdate Le dijo No se puede Servir A dos señores Amén ¿Por qué? Porque si tú Sirves a uno Vas a menospreciar Al otro Y yo le voy a decir Una cosa Y es una realidad Y quiero que usted No se ofenda Con lo que yo voy a decir No se me ofenda Usted piensa Y se es inteligente La palabra de Dios Dice Aquellos sirven Diligentemente A otro Dios ¿Qué es diligente? ¿Qué es lo que es La palabra diligente? La palabra diligente Es Disposición Renta Inmediatamente O sea No hay que perder Tiempo Hay que hacerlo Eso es tener Diligencia Pero la palabra De Dios Dice que la diligencia Esa debe ser Para buscar A Dios Yo veo Por ejemplo Miren Habemos personas Que muchas veces Queremos que Dios Nos bendiga Queremos que Dios Nos abra puertas Queremos que Dios Derrame Sus bendiciones Sobre nosotros Pero cuando se trata De trabajo Y de Venir a buscar A Dios Vamos al trabajo Y nos buscamos A Dios Es más Yo lo he visto Escuchen bien Yo lo he visto Si hay un día De servicio Para buscar a Dios Y el patrón A usted Le dice No Es que tú tienes Que venir hoy día A trabajar Usted dice Tengo que ir a trabajar Dios sabe Y es una realidad Por eso ¿Por qué tengo que Hablar esto hermano? Pues es una realidad Porque después Nosotros venimos A ese mismo Dios Que nosotros Lo dejamos plantado Muchas veces O que muchos cristianos Lo dejan plantado Gloria a Dios Por usted que está aquí En la casa de Dios Pero si usted conoce A un cristiano Que está dejando plantado A Dios A los días de servicio Denle el mensaje Dígaselo ¿Cómo tú pretendes Que Dios te bendiga? ¿Cómo tú pretendes Que Dios te abra puertas? ¿Cómo tú quieres Que Dios te dé Lo que tú tanto anhelas Si tú no le buscas? La palabra de Dios Dice que el que busca Es el que halla Hay una ley de Dios Y si usted no busca ¿Qué va a hallar? No puede hallar nada Gloria sea al Señor ¿Me está entendiendo? Entonces aquí hay una ley de Dios La palabra de Dios Dice Para los que buscan Para los que sirven Diligentemente A otro Dios Alabado el nombre de Jesús Vamos a pasar al texto siguiente No al siguiente Es lo que sigue Dice No ofreceré yo Sus libaciones Dice el versículo 4 No ofreceré yo Sus libaciones La palabra elevación Significa Derramamiento ¿Amén? O sea Tiene la idea Es como En la antigüedad Cuando se hacía el sacrificio Y la ofrenda Se tomaba un recipiente Pero con aceite ¿Verdad? Aceite de oliva Y dice que Esto se tiraba Se rociaba ¿Verdad? Se rociaba Sobre la ofrenda El acto de rociar De derramar De poner encima allí Eso se llama Libación ¿Amén? Es la ofrenda ¿De qué? Es la parte Del derramamiento No se lo cuenta usted Muchas veces Que le dice Señor Yo quisiera Derramarme En tu presencia ¿Amén? Entonces Ese derramarse Es como Rendirse ¿Cuánto me sigue? Entonces Esa Libación Es una actitud ¿De qué? De rendición Es derramarse Es como la mujer Que rompió El frasco de alabastro Y lo regó En los pies del Señor Y ella se tiró A los pies del Señor Eso es libación Es un acto De adoración ¿Amén? Pero dice aquí El salmista Dice Yo no voy a ofrecer La libación De otro O sea En otras palabras Está diciendo Yo no me voy a Inclinar A nada Que no sea Mi verdadero Dios Alabándose En el nombre De Jesús Si me voy a Rendir Y me voy a Tirar Delante De Dios Ese va a ser Delante De Dios ¿Amén? Esa es la verdadera Libación Gloria sea al Señor Ahora Dice allí Gloria a Dios Y dice Ni en mis labios Tomaré Sus nombres O sea No hable tanto De 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 Cosas Que no edifican No ponga en sus labios Conversaciones Que no edifican Ponga palabras Que cuando alguien Lo escucha A usted hablar La persona diga Mira esa persona Es interesante Cuando yo le oigo Hablar a esa persona Él siempre O ella siempre Tiene un tema Interesante Gloria sea al Señor Y no que usted De hablar Que lo conozca Por el Que hace los chistes Verdes o los chistes rojos hay unos que hacen los chistes de todos los colores, verdad y siempre, oh, que aquí me contó bueno, gloria sea al Señor y nos conocen por eso, hermanos, que no nos conozcan por ello, que nos conozcan porque mira, aquella persona habló y la palabra que dijo me llegó al corazón me tocó, gloria es diferente, verdad que si, no pongamos en nuestros labios conversaciones que no edifican, que no sirven para nada, gloria sea al Señor ahora, versículo 5 dice Jehová, dice Jehová en la porción de mi herencia de nuevo, diganlo Jehová en la porción de mi herencia y de mi copa tú sustentas mi suerte mire que maravilla eso mire que palanca más deliciosa es como si Dios mismo, Dios mismo, mire si usted tiene a Dios aquí para, verdad usted lo tiene para nada al creador del cielo y de la tierra y todo lo que hay y le dice Dios mira, ¿qué quisiera que yo te dé? ¿quisieras que te dé una nación con todas sus riquezas? ¿o quisieras que te dé un planeta que sea el dueño de un planeta? ¿qué quisiera usted que sea luego de quién? y le pone el Señor allá toda la creación que Dios ha hecho ¿qué escogería usted? pero le dice el Señor espérate tú puedes escoger entre los planetas o las estrellas yo te los puedo dar tú puedes escoger entre el mundo o los mares el dueño del mar o sea, el dueño de cualquier nación yo te los puedo dar pero dice el Señor pero también tú puedes tenerme a mí como tú como tú porción ¿qué usted escogería? ¿usted escogería el planeta? ¿escogería el mundo? ¿o lo escogería a Él? aleluya esa es la gran bendición por eso dice Jehová es mi porción yo no quiero el planeta yo no quiero el... no, yo lo quiero a Él porque si usted no tiene a Él usted tiene todos los demás también alabados en el nombre de Jesús alabados en el nombre de Dios ¿saben? entonces dice Jehová es mi porción esa es mi herencia Jehová le dio mi herencia y también dice la porción de qué de mi copa por eso el salvista David dijo mi copa está rebosando aleluya aquel que lo hace a Dios dueño del siglo pone como herencia usted su copa su vida no va a ser una vida vacía no va a ser una vida la mitad usted siempre estará lleno llena de la presencia de Dios en su vida eso es maravilloso gloria a Dios y miren la palabra lo que dice tú eres oye muy bien no solamente Dios es mi porción en mi herencia no solamente es el que me llena mi copa sino dice también tú eres el que sustentas mi suerte ¿sabe lo que significa la palabra tú eres el que me llevas al cumplimiento de mi destino al amado el nombre del Señor eso es maravilloso hermano solamente Dios puede llevarnos a cada uno de nosotros a cumplir el propósito para lo cual fuimos creados y en ese propósito Él tiene todo lo que usted y yo necesitamos ahí está todo sin faltar por eso el salmista dijo cuando Señor tú me creaste dice todo estaba apuntado en el libro sin faltar ninguna cosa de ella dice el salmista David déjeme decirle que hay un libro que tiene la historia de su vida alamado el nombre de Jesús hay un libro en el reino de los cielos que tiene la historia de su vida solamente usted tiene que encoger vivir esa vida o si no su vida será fuera de ese libro usted creará otro libro otra historia pero si usted hace a Dios su Señor usted vivirá la historia de Dios que ha escrito acerca de su vida a su nombre gloria tú eres el que sustentas mi suerte no tengamos miedo no tengamos miedo Dios es el que nos va a llevar a un feliz deserrase a un feliz cumplimiento gloria a Dios Dios tiene todo planeado Dios no está especulando Dios no es como nosotros nosotros muchas veces estamos tratando de resolver las cosas en el momento Dios ya tiene resuelto desde antes de la fundación de los siglos ya que tiene resuelto todo lo que nosotros necesitamos es decir Señor tú eres mi Señor tú eres mi porción tú eres mi copa y tú eres el que sustentas mi destino tú eres el que me toma de la mano y me llevas caminando a mi destino gloria a Dios porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti pensamiento de bien y no de mal para que tengas el fin y el destino que yo he escogido para ti el diablo no te va a llevar a su destino el diablo que te lleva a tu destino el diablo no tiene nada que ver contigo pero Dios tiene que ver todo contigo el diablo no puede darte nada pero Dios te puede dar todo alabando el nombre de Jesús aleluya dale ese aplauso a Dios y tú amados hermanos esta palabra es maravillosa y dice la palabra del diablo del siglo VI las cuerdas me cayeron diga conmigo cuerdas y las cuerdas que me cayeron gloria sea al Señor bendito sea el nombre de Jesús son cuerdas porque sabe que para que se usan las cuerdas las cuerdas es un sistema de medida o sea cuando Ezequiel fue llevado al templo le dijeron y me vinieron de aquí hasta aquí me vinieron de aquí hasta aquí me vinieron de aquí hasta aquí aleluya porque las medidas se usan para marcar lo que a ti te toca verdad que si cuando hay una herencia y hay muchos hermanos el papá no quiere decir bueno vamos a dividir esta tierra y vamos a medir tanto para uno tanto para otro y tanto para otro cuando dice la meta entonces dice él él mirando a Dios como su emoción como su herencia él mira y que es lo que dice las cuerdas las medidas que tiraron me cayeron del lugar es que delitoso o sea que es lo que dice es hermosa la heredad que me ha tocado ¿por qué? porque lo que pasa es que el que se pidió fue Dios mismo para darse a sí mismo a ti gloria sea al Señor a su nombre gloria que otra mejor herencia puede de gloria a Dios aleluya bendito sea el nombre que dice es hermosa la heredad que me ha tocado por tanto el versículo 7 cuando una persona entiende lo que es la bendición de hacer a Dios su porción de adorarlo aleluya de buscarlo de no intercambiarlo por otras actividades de que usted ponga a Dios siempre que dice la experiencia más elevada la dice el versículo 7 dice bendeciré a Jehová que me aconseja aún en las noches me enseña mi conciencia versículo 8 a Jehová he puesto siempre delante de mí mira diga contigo esto a Jehová siempre lo he puesto delante de mí esto significa el primero siempre es Dios el primero siempre es Dios el primero siempre Dios el primero siempre Dios el primero siempre Dios no salga de su casa sin poner a Dios delante de usted cada día no se atreva a hacer ninguna cosa si no está Dios delante de usted cada momento gloria a Dios porque fracasaremos y luego nosotros fracasamos y luego culpamos a Dios de nuestros fracasos y Dios no tiene la culpa nunca pusimos a Dios delante de nosotros ahora vamos al nombre de Jesús a su nombre gloria a Dios aleluya mire lo que dice la palabra de Dios allí he puesto de nuevo se alegró mi corazón de nuevo se alegró mi corazón otra frase aprende esto escucha bien dice se alegró mi corazón amén aleluya dice se gozó mi alma de nuevo se gozó mi alma alabando el nombre de Jesús y tercero que dice y mi carne también reposará o sea yo quiero que vean lo que hay aquí escondido en la palabra de Dios dice que el gozo para quien es el gozo para quien es usted lo está leyendo ahí el gozo para quien es por lo tanto se alegró mi corazón el gozo y mi alma se gozó y la alegría para quien es para el corazón o sea la alegría para quien es es para el corazón haga bien el gozo para quien es para el alma y el reposo para quien es para la carne eso es una experiencia que nadie ni nadie te lo puede dar en este mundo nadie te puede dar esa bendición nadie puede llenar esas tres esas tres partes de tu ser completamente a quien está atiendo o sea en otras palabras el hombre el hombre que se deja sustentar su estilo por Dios es una palabra que en su corazón tiene que alegría y como yo puedo saber que la alegría de Dios está en tu vida como usted puede saber que la alegría de Dios está en mi vida como pues la palabra dice en el libro de proverbio que dice en el libro de proverbio que el corazón alegre hermosa el rostro si usted tiene un rostro caído si usted tiene un rostro derrotado si su rostro habla de derrota si su rostro habla de cansado si su rostro habla de desgadez de desgano de agua ¿sabe qué le decirle algo? usted necesita hacer de Dios su porción y necesita que Dios llene su copa alabado alabado de Jesús entonces dice la palabra la alegría es para el corazón el gozo para quien es para el alma y el reposo para su carne esa es la bendición de la herencia de Dios alabado sea el nombre de Jesús quiero hacer énfasis en este versículo que dice Jehová es mi porción mi herencia y mi copa el que sustenta mi suerte póngase sobre sus pies y vamos a hablar en esta noche pídale a Dios Señor si tú me dieras escoger si tú me dieras algo si tú me dieras